Conozco la discriminación, vuelvo y lo repito, a mí me tocó abrirme camino como una mujer hace 35 años en el campo laboral y solo como ejemplo, cuando llegué a trabajar a CNN me hicieron rellenar un formulario y me preguntaron cuál es su raza y en las alternativas decían blanca, de color, asiática o latina y yo dije, ay bueno, yo supongo que soy blanca, me miré, supongo que soy blanca pero también soy latina y fui a preguntar, perdón, ¿qué pongo aquí? ¿qué relleno? Latina, me dijeron, así como diciendo, usted salga de aquí pronto de la oficina, no me venga a molestar, usted no es blanca pues bueno, marqué latina y me quedó muy claro que era parte de una minoría pero no solo era latina, era chilena, la única chilena y no solo era latina y chilena, sino además era minoría dentro de la minoría porque además era mujer y éramos dos en todo ese newsroom y no solo era mujer, tenía 24 años de edad es decir, era muy joven y para colmo había sido Miss Universo literalmente me miraban como diciendo ¿qué hace esta mujer en el mundo de los inteligentes? así me sentía aquí